Arrobuenos y arrobuenas sean bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos en un nuevo capítulo de la guía de combos y el día de hoy les traigo una de las armas que me estuvieron pidiendo bastante y ahora que Frontier ha vuelto a la vida puedo traerles se trata nada más ni nada menos que las tonfas las tonfas son un arma de Frontier que son conocidas por ser como unos puños estos puños infligen daño de impacto y ser de cierta manera el arma precursora en el combate aéreo en Monster Hunter de hecho esta arma fue una de las más adelantadas a su época porque ya en segunda generación entre comillas así que es algo como muy extraño para así decirlo cuando Frontier aún estaba vigente las tonfas se solían considerar como un arma OP ya que tiene una muy buena movilidad, tiene ataques contundentes y tiene excelentes esquivas sin embargo en la última actualización que tuvo Frontier las nerfeó nerfeó específicamente lo que serían los ataques aéreos que era un aspecto bastante ocupado de la tonfa ya que al atacar en el aire tus ataques aéreos hacen solo un 40% del daño antiguamente esto era el doble, era casi un 80% por lo cual ya no es como tan rentable el combate aéreo en este vídeo trataré de abarcar gran parte de los ataques y combos de la tonfa para no hacer una segunda guía y este vídeo lo estoy sacando de una guía que está en francés de Monster Hunter Frontier Z dejaré el link de esta guía en la descripción para que si ustedes no entienden algún punto del vídeo puedan revisarlo directamente de la misma guía de la cual yo estoy sacando esta información así que dicho esto, comencemos de una muy buena vez vale, empecemos con las acciones básicas desenfundemos vale, como ven las tonfas son esta arma que son como una especie de... mucha gente las ve como puños pero en estricto rigor son como unos báculos como unas porras y hacen daño de impacto vale, el primer movimiento que veremos es nuestra guardia que es con R1 con R1 hacemos nuestra guardia ya con triángulo podemos hacer nuestro ataque de las tonfas y con círculo pegamos una patada así, hacemos golpes con los pies y con las tonfas también ambos dos ataques tienen sus tradicionales combos de repetir varias veces pero en los cuatro primeros ataques de la tonfa de triángulo tienes punto de guardia entonces puedes hacer estos cuatro ataques antes del ataque cargado vas a estar como protegido porque este combo va a ser esencial a la hora de enfrentarte a los weapons que se muevan mucho o ataquen muy seguidamente vale ahora pasaré a explicar la movilidad y esquivas y partiremos con que una de las curiosidades que tiene la tonfa es que en su estilo tierra bueno, en cualquier estilo puede correr presionando dos veces hacia adelante con el stick el stick izquierdo podemos correr esto nos da una movilidad pero brutal a la hora de cazar y también esto nos permite poder atacar tanto con triángulo como con círculo otra cualidad que seguramente ya vieron que se me pasó haciendo los combos anteriores es su esquiva cuando nosotros estamos golpeando podemos hacer esquivas y muchas veces estas suelen ser maromas como diría el nerf luego tenemos que con esta arma podemos volar como mencioné anteriormente y para volar nosotros tenemos que presionar R y X y pegamos un salto en el aire también tenemos podemos movernos con X hacia los lados o hacia atrás y hacia adelante esto nos sirve sobre todo para cuando luchemos en el aire que se puede también luchar en el aire el primero de triángulo sería este es eso y luego está el de círculo que cambia según el modo en el que estemos de las tonfas que quiero decir con el modo de las tonfas actualmente nos encontramos en el modo largo y es el modo base de la tonfa aquí no hay grandes cambios la magia ocurre cuando pasamos al modo corto que es manteniendo R y si presionamos círculo vale, ahora estamos en modo corto que se puede ver por el indicador que está debajo de nuestro indicador de filo ahí cambió ahora está cortito, está chiquitito está como un puño esta fue una de las características que destaca de la tonfa en este modo las hitzones de los monstruos cambian es decir los puntos débiles se hacen puntos fuertes y los puntos fuertes se vuelven puntos débiles esto lo ejemplificaré con el Lavasiot que estarán viendo ustedes ahora en pantalla como pueden ver en el modo largo que es el que está a nuestra izquierda las hitzones de Lavasiot más débiles son su cabeza y lomo con un 40% y un 45% respectivamente en el modo corto que está a la derecha las hitzones cambian y ahora su punto débil de la cabeza pasa a ser el cuello y de su lomo pasan a ser sus piernas de esta forma sería un arma muy similar a como jugamos la Gunlance con el tema de los disparos ya que ya no nos importará tener en cuenta por así decirlo un posicionamiento específico ya que podremos cambiar de modo presionando R y círculo para el modo corto siempre va a ser R y círculo para el modo corto y R triángulo para el modo largo siempre es así en el modo corto el ataque aéreo de círculo cambia y este ataque nos permite propulsarnos en algunos monstruos como verán a continuación ven rebotamos en los monstruos bueno ahí me pasé un poquito ven el primer cambio que tenemos en el modo corto de las tonfas es que su moveset ahora es mucho más frenético es mucho más rápido ¿qué quiere decir? es si me dejan de molestar esos bichos vale lo que falta por explicar ahora es la explosión de Ki que es la siguiente esta explosión de Ki se hace presionando triángulo y círculo simultáneamente y nosotros la usaremos después de nuestros combos con triángulo luego de un combo con triángulo el monstruo recibirá como unos sellos por así decirlo vale ahí ven tiene como un sello ahí en el cuello bueno eso cuando nosotros hacemos la liberación de Ki al monstruo le explota eso ahora también en el modo aéreo también podemos hacer una especie de liberación de Ki que sería algo así y hacemos como literalmente un descenso así y está súper brutal bueno lo último antes de pasar a la explicación de los estilos que hay aquí en Frontier si pueden ver arriba junto con nuestra barra de vida el filo y el indicador de Tonfa tenemos como una barra como una una cosa rara que nosotros al pegarle por ejemplo a este chancho desagradable que está aquí a los Kelvies también aparece como un círculo un indicador que este se llena con cada golpe que damos y entre más peguemos se va llenando como una barra amarilla que se va tornando roja y va llenando cada uno de como esas ranuras que hay arriba para la felicidad de muchos el aumentar esas ranuras esas barras cada muesca cada ranura es un 5% más de ataque que tenemos y al llenarse por completo nos aumentaría un 25% más al daño final una vez que esté llenada esta barra este indicador se puede aumentar con una habilidad llamada Phoenix Piercing y esto nos aumenta una muesca adicional al indicador aumentando nuestro nuestro buffo que obtendremos de esta de esta ranura a un 30% y bueno una vez teniendo en cuenta estos combos básicos creo que podemos aventurarnos a explorar los estilos son un total de cuatro estilos diferentes contando el estilo tierra que es el estilo gremio entre comillas es el estilo básico es en el cual me encuentro actualmente y no posee cambios algunos es como el más básico el más simple de usar y es el principal que tenemos por defecto así que vamos allá con los estilos vale estilo cielo estilo haven haven style el primer cambio es el indicador de arribita de la tonfa cambio que pasa ahora que acontece bueno resulta que ahora nuestros ataques rellenarán los indicadores de abajo los tres indicadores de abajo están marcados con un punto rojo si es que se fijaron se van llenando se van llenando a medida que nosotros vayamos atacando qué pasa y cuando la barra circular el indicador blanco se vacíe no nos bajará los casquillos de arriba sino que nos bajará los de abajo solamente esto nos permite realizar o llevar a cabo una evasión especial que es manteniendo R y cuadrado y a su vez nos consumirá una ranura de estas azules que tenemos arribita y mientras pegamos ahí bueno está pegando vamos a estar pegando podemos hacer una evasión como un tirabuzón así para afuera y podemos incluso con el mismo tirabuzón impulsarnos hacia adelante y realizar un ataque devastador así seguir pegando y huir este estilo es como el que mayor movilidad nos da a la hora de jugar y bueno esta evasión solo la podremos hacer mientras tengamos el indicador azul lleno vale antes de terminar con el estilo cielo va a ver que ahora nuestros ataques terrestres infligen un 125% de daño como si la barra de combos siempre estuviera llena el indicador X que aparece arribita junto a la barra de vida empieza a cargar de manera similar golpeando al monstruo y esquivando ataques pero no se agota y ya no aumenta el ataque sino que aumenta la velocidad de carga del indicador X llegando a un 400% de velocidad base con los 3 indicadores cargados cuando hacemos esta esquiva por así decirlo este tirabuzón para esquivar un ataque para atravesar un ataque por ejemplo de un monstruo las tonfas se van a cubrir con un aura y si lo volvemos a hacer si volvemos a esquivar a través de un ataque con este tirabuzón aumentaremos nuestro daño según nuestros valores de movimiento nuestro motion value se aumentarán al hacerlo dos veces por así decirlo entonces en este sentido es como parecido al estilo sombra que teníamos en Generations que nos aumenta el ataque si hacemos un esquive perfecto pero en este caso con el ataque tirabuzón que tiene en el estilo cielo vale ahora sí que sí podemos pasar con el estilo tormenta así que vamos para allá vale este estilo se basa mucho en el estilo celestial pero perdemos el indicador combinado solo tenemos el indicador x que es el azul el de arriba como ven ahí arriba tenemos el indicador azul todavía no tenemos el indicador combinado que salía hacia abajo el rojo por así decirlo tenemos solo el indicador azul entonces nosotros al atacar empezaremos a activar lo que sería la barra esta pero ya no se nos irá bajando el el indicador no vale entonces cuando cargamos nuestro indicador x hacemos la la liberación de de ki por así decirlo el nuestro ataque hicito este y empezaremos a boxear hacer este combo infinito entonces solo cuando tenemos el ataque la barra x cargada cambia este ataque de liberación de ki por el modo boxeo al presionar los mismos botones R triángulo y círculo y ya es todo cuanto tiene este estilo no en aero y en aero seguimos sin tener la patada de nuevo así que bueno eso sería el estilo storm es bastante simplón pero es divertido de jugar por el tema de que tiene como les dije nuestro nuestro combo de boxeo por así por así decirlo vale el último estilo que nos queda por ver es el estilo extremo y este estilo en estricto rigor es la fusión de los tres estilos anteriores volvemos a tener nuestro movimiento favorito que es la patada ah verdad perdón en modo corto tenemos que estar en modo corto recuerden hacemos salto y patada volvemos a tener nuestra patadita aquí tenemos como dije tenemos todos los otros movimientos de los demás estilos como ven volvemos a tener el indicador ex y el indicador combinado el que es de abajo el de la barra roja pero esta vez tenemos un poquito más de ataque ex por así decirlo vale ahí tenemos nuestro indicador lleno pero nuevamente si se nos baja el indicador blanco perdemos todo el indicador rojo nuestro indicador combinado por así decirlo pero conservamos el indicador ex que es el azul que es el de arrebita bueno como tenemos el indicador llenado también tenemos para hacer el esquive que teníamos en el estilo celestial el tirabuzón del estilo cielo y a su vez también tenemos ataque de boxeo del estilo tormenta ahí está que es esto en estricto rigor este estilo es automático se puede detener si presionamos el esquive que han avisado lo que si gana el estilo extremo es una evasión que tenemos en el aire esta nueva esquiva aérea se realiza con R1 y X estando en el aire lo que nos permite hacer como esta explosión y nos lanza a una distancia mayor implicando todos los beneficios que eso tiene como una mayor invulnerabilidad a los ataques o una forma de huir cuando un monstruo va a hacer un ataque demasiado poderoso y nosotros estemos en el aire y otro detalle destacable de aquí del estilo extremo es que podemos cambiar de modo en el aire para finalizar quiero hablarles de un concepto general que hay que tener en cuenta a la hora de usar las tonfas esto se aplica en cualquier estilo y tiene que ver directamente con la liberación de ki al golpear un monstruo con las tonfas notarás que cada zona cada hit zone que golpea al monstruo producirá destellos verdes amarillos o rojos esto indica la carga de ki en estos cuando una de estas hit zones o hitbox esté completamente cargada emitirá unos pequeños destellos dependiendo del color al utilizar la liberación de ki con triángulo y círculo en un monstruo hará que este ki almacenado en las hitbox de los destellos explote y se provocará un efecto dependiendo de la zona en la cual esté dicho sello por ejemplo si hay en la cola el sello les puede cortar esa parte y les aplicará además un efecto como de sangrado si el sello está en la cabeza al liberarlo producirá que a partir de ahora todas las armas que golpeen al monstruo lo puedan aturdir y por último cuando el sello esté en el torso del monstruo y liberemos esta carga de ki hará un porcentaje de daño al monstruo y además regenerará 15 niveles de filo a cualquier espadachín que esté cerca de la explosión generará un aura amarilla que aumentará el ataque de los artilleros en 25 puntos de daño así que podríamos decir que sí las tonfas también son un arma de soporte y bueno y con esto hemos llegado al final de esta guía si les gustó no olviden dejar su buen like comentar y suscribirse todo esto que ayuda a potenciar el canal muchísimas gracias a todos ustedes por ver estos videos se les agradece un montón les recuerdo que estoy jugando más de gente al frontier a veces en directo aquí mismo en youtube me vine de twitch a youtube nuevamente cosas pasan pero nada grave ni fuera de lo común estaba dentro de lo planificado recordarles también que estamos jugando en el servidor de rain frontier un servidor de habla inglesa dejaré el link de este servidor acá abajo en la descripción es un server de discord por si ustedes aún no lo conocían y no tenían idea que este servidor existía se los dejaré acá abajo en la descripción y será en este servidor en el cual estaré jugando cuando haga mis streams de este título y si gente el próximo video que traiga de frontier posiblemente sea la guía de combos para la púa magnética esta es un poco más complicada de usar que la tonfa pero la ventaja es que es solo utilizable con el estilo extremo o sea solo tiene un estilo y no los cuatro como el caso de la tonfa la tonfa fue añadida en actualizaciones bastante más anteriores que la púa magnética la púa magnética fue una de las últimas armas que introdujeron al juego así que es normal que hayan preferido ahorrarse los combos de los tres estilos anteriores y solo lo hayan tirado en el estilo extremo que era el estilo más usado en el rango G dicho esto me despido y les mando un besazo un abrazo psicológico y no soy droz pero te deseo muy buenas noches nos vemos hasta luego un besazo un besazo Gracias por ver el video.